y les va a salir todos los paseos que yo he hecho por aquí con ustedes para que ustedes se los disfruten pero no dejen de dejar sus manitas arriba hay mucha gente en el supermercado como verán hoy está lleno el supermercado y yo se me antojo comer pollo pollo este empanado empanado y mandé a comprarme pollo 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 y pan se me antojó pollo y pan para no cocinar hoy porque en casa me quedo un poco de arroz junto que hice ayer yo dije ay yo no voy a cocinar hoy le dije pa no voy a cocinar hoy vete a comprar pollo pollo y un pollo de pan blandito que lo venden ahí en Reiner bien bueno y ya porque ayer hice carne de cerdo frita en el grill no solo grabé chicas porque cocine rápido estaba lavando ropa y todo eso pues nada y cerro junto con vegetales y carne frita entonces allí me quedo un poquito y ya le dije pa comprame pollo de Reiner y me fue a comprar pollo chicas y aquí lo estoy esperando y grabándole un poquito por aquí a ustedes y hablando un poquito aquí con mi gente hermosa y bella que hoy miren como está el día radiante espectacular yo ando de bota miren chicas tengo unos jeans miren la blusa y una suerita bella y espectacular para mi gente hermosa como siempre miren chicas las montañas como están para allá y de lejos se ve allá para allá yo creo que hay un lago chicas porque aquí hay muchos lagos yo le grabé un lago ahorita cuando veníamos miren allá hay un McDonald's también aquí hay muchos muchas tiendas esta es la avenida 61 chicas la avenida 61 como verán hay mucha gente saliendo del supermercado que hoy dominguito todo el mundo lo coge para comprar para pasear allá viene pa lo mandé a comprarme pollito para no cocinar hoy bueno chicas las dejo por aquí luego les grabo un poco más el reyne lo abre en 24 horas ese es el supermercado está abierto 24 horas nos vemos hasta el próximo video suscríbase gente bella miren que belleza gente qué belleza de paisaje qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza